O sea, en este momento, ¿qué medidas se está tomando? Lo que usted nos está diciendo, ¿qué es? ¿Ninguna? Ninguna medida se está tomando. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Porque ayer nos contaba un dirigente de transportistas que hay casos en los que se le está pagando cupos no solo a una banda de extorsionadores, sino a dos, ¿no? Es decir, que están agobiados. ¿Eso es lo que está ocurriendo con todos ustedes? Efectivamente, mi hermano, mira. Lo que pasa es como recién la Policía Nacional forma un grupo. Ellos sabían desde mucho antes que ese problema de la estación siempre ha existido. ¿Pero qué ha hecho el Estado? Recién cuando hay tres, cuatro muertos, recién quiere actuar. Y eso es un proyecto que supone que cuando van a entrar en actividad. Mañana no creo, hoy tampoco, es mentira. Eso el Estado lo sabe a perfección. Y no sé qué está esperando el Estado. Recién quiere hacer cosas que verdaderamente no van a hacer efecto. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Porque ayer el ministro decía, vamos a crear un grupo especial. Ya, la pregunta es, por lo menos hace siete años que en Lima hay casos de extorsiones contra transportistas. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo todo este tiempo para enfrentar esta lacra? Justamente como le digo, y ellos saben a perfección quiénes son. El Estado sabe a perfección. Y lamentablemente no actúan. Es como decir, no, un hospital necesita enfermos y hay que enfermarlos para que atiende. Hay que, como dice, formar el impuesto para que el policía viva. ¿Cómo es posible, señor? Pero, ¿qué es lo que usted dice, la policía ha sido permisiva con estos extorsionadores, pese a que sabía que existían? Claro, efectivamente, se ve. Imagínese, mira, hasta desde los penales están en comunicación con todos. ¿Y quiénes lo tienen ahí? Efectivamente, los policías lo tienen, lo cuidan. ¿Y cómo sale toda esa información? ¿De dónde sale? Bueno, ayer se dijo una cosa muy grave, que ha ocurrido casos en que transportistas han ido a denunciar que eran víctimas de extorsionador y los extorsionadores se enteraban de que habían ido a denunciar. La pregunta es, ¿cómo se enteraron? Ahí está, usted lo ha dicho, ¿no? Mira, ahí está la empresa Translima, el señor Maraví. ¿Cuántas veces le han hecho? Ya ha hecho la denuncia pública, ha hecho la denuncia documentada y nunca lo hacen caso. Es decir, o sea, ¿en este momento qué medidas se está tomando? Lo que usted nos está diciendo, ¿qué es? ¿Ninguna? Ninguna medida se está tomando. Pero cómo es, mira, cómo es en el tema de transporte de mi amigo Lucas, cuando hay un operativo de la SAT, hay 50, 80 policías en ese operativo, pagados individualmente a cada uno, 150, 180 soles. Pero cuando hay un comunicado que hay zonas de alto riesgo, no hay ni un policía. ¿Dónde está por eso el ministro? A nosotros nos gustaría que se siente el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministerio de Transportes. Lamentablemente no lo van a hacer, porque nosotros sí lo vamos a decir las verdades, que son unos políticos ineptos, que nos desconocen, que es gestión. Sí, pues tiene, es verdad eso, ¿no? Cuando uno ve una tremenda cantidad de policías, uno dice, ¿qué es un operativo contra los extorsionarios? No, es un operativo contra los transportistas, ¿no?